Amigos, hace unos días hice el video de antes de que fueran famosos de Lana Rhodes y ahí les dije que si les interesaba conocer un poco más acerca de la vida amorosa de Lana y sus dramas con su más reciente pareja Mike Maylack, llenaran de emojis de corazones la sección de los comentarios y oh por dios, me dejaron super claro que si querían ver ese video. Y aquí estoy otra vez complicándome la existencia con videos que YouTube me puede desmonetizar en cualquier segundo solo por el nombre de la persona. Espero que este no lo desmonetice y también espero que les guste porque creo que está bastante interesante. Para los que no me conozcan, mi nombre es Ailed y estoy lista para contarles la historia completa de Lana Rhodes y Mike Maylack. Así es que empecemos. Siento que si le dieron click a este video es porque ya conocen a Lana y si no tienen el gusto vayan a ver su video de antes de que fueran famosos que les voy a poner por aquí para que se pongan al corriente. Y como la parte de Lana ya la cubrimos, hablemos un poco acerca de Mike Maylack. Mike es un youtuber, el mejor amigo de Logan Paul, su roommate, compañero de podcast y su socio en algunos negocios. Y la manera en la que estos dos se conocieron fue bastante peculiar y siento que nunca pensaron que iban a volverse inseparables. En 2014 Mike trabajaba como gerente de marketing en Lobsack, una empresa de muebles que quería dar a conocer sus sillones puff de gran tamaño. Maylack vio una oportunidad en plataformas como Vine donde influencers como Logan Paul estaban acumulando millones de visitas. Y al darse cuenta del amor que Logan tenía por las acrobacias físicas, se puso en contacto con él y en el verano de 2015 trabajaron juntos en un video donde Logan usaba los puffs en cosas como... ¿Qué? ¿Qué? O como... O... Esto fue super exitoso para ambos pero en especial para Mike quien dice que con solo una promoción de Logan vendió 2.5 millones de Lobsacks en un solo día. Y después de todo este trabajo juntos se volvieron super amiguis. Tiempo después cuando cancelaron masivamente a Logan y su carrera estaba super comprometida por lo que sucedió en Japón en enero de 2018 que estoy segura que todos recuerdan... Logan necesitaba de alguien que lo ayudara a básicamente no volver a cometer un error como ese que pudiera arruinar su carrera por completo. Y el elegido para hacer ese trabajo fue nada más y nada menos que Mike Malak. ¿Sabes? ¿Ves la noticia? He estado haciendo algunas decisiones horribles. Y... Team Maverick decidió traer, esencialmente, un babysitter. Alguien que es como... todavía un niño y a quien me respeto, pero también como... tiene un cerebro y eso es Mike. ¿Cómo estás? Estoy aquí para asegurar que no hay más errores. Pero... aparentemente no fue tan fácil como parecía. No hay más errores. No hay más platos. Ok. No hay más... Ok. Tienes que hacer un mejor trabajo, hermano. Fue gracias a Logan que Mike no solo se volvió famoso, también fue gracias a él que en su cumpleaños número 35 conoció a su actriz no por favorita. ¿No? ¿Mike te encanta? ¿En serio? Mike está obsesionado con ti. ¿En serio? Por supuesto, ya saben que estoy hablando de Lanita Rhodes. ¡Hola! 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 Obviamente, Mike no iba a dejar pasar la oportunidad y se puso las pilas. ¿Cómo vas a seguir? Es la pregunta. ¡Vamos a comer mañana mañana! ¡Vamos a comer mañana! ¡Vamos a comer mañana! ¡Vamos a comer mañana! ¡Vamos a comer mañana! Y aparentemente lo hizo muy bien porque después de eso, él y Lana empezarían a pasar mucho tiempo juntos. Y poco tiempo después, se volverían inseparables. Ella empezaría a salir en los vlogs de Mike y aparecería de fondo en los videos de Logan y se volvería como un miembro más de la casa. Hasta que poco tiempo después, sucedió el escándalo que dejó al mundo en shock. Y dejaré que ellos cuenten qué pasó. Si escuchan muchos peeps o ven las palabras incompletas, es porque no podemos dejar que digan con peras y manzanas lo que le molestó a Lana, pero es para que se den una idea. Si te preguntan qué día que empezamos a tratar de ver el día de hoy, la respuesta sería de January 13, 2020, que es el día que me met ella. El día antes de que le dije a él, que no se veía el mismo tiempo, que no se veía el mismo tiempo, que no se veía el mismo tiempo, que no se veía, que no se veía el mismo tiempo. Lana, por alguna extraña razón perdonó a Mike y regresaron. Aunque déjenme decirles que no la tuvo fácil. Tuvo que pedir perdón muchas veces. Le hicieron un par de bromas donde Lana lo engañaba y todas esas cosas que se hacen por vistas, pero se logró, amigos. Y parecían más enamorados que nunca. Y Lana decía todas estas cosas bonitas sobre él. Porque, aunque no lo crean, estos dos tienen muchas cosas en común. En el video que hice en Lana, les conté que ella había estado en la cárcel cuando tenía 16 años, pero averiguando más acerca de ella para hacer este video, me enteré que esa no fue la única vez que fue detenida. De hecho, Lana ha dicho que durante ese tiempo por lo menos la detuvieron 20 veces por crímenes menores y que sentía que estaba yendo por el camino equivocado porque se juntaba con las personas equivocadas. Tenía problemas de drogadicción y no cualquier tipo de drogas, amigos. Estamos hablando de opioides, como la morfina, heroína, entre otras drogas duras. Y no sé si sepan esto, pero Mike también tuvo problemas fuertes con las drogas. Ustedes probablemente no saben esto, porque Mike es como el hombre divertido en la casa. Pero él tuvo una batalla de 10 años con la adicción de drogas. Ah, heroína. Ha visto a muchos de sus amigos morir. Ha estado en la cárcel de la muerte probablemente 10 a 20 veces. Y debería estar en la cárcel por probablemente 20 años. Pero no es. Es mi compañero, que también es un hombre. Creo. No sé. Pero tanto Lana como Mike cambiaron su pasado, dejaron el alcohol, las drogas, los robos, la industria para adultos y todas esas cosas que los estaban destruyendo y decidieron enfocarse en una nueva vida. Y los dos han dicho que todo esto los puso en el lugar en donde tenían que estar para alcanzar su máximo potencial. Y en cierta medida están agradecidos por su pasado. Así es que tal vez todo esto los hizo tener una conexión todavía más grande. Y miren que aparentemente han terminado como 85 mil veces. Y en una de esas 85 mil veces, como buen creador de contenido, Mike subió un video hablando de su ruptura. Y no sé por qué, pero nos quiso dejar claro que fue él quien terminó con ella. Y cuando pensábamos que todo esto había terminado, no pasaron ni 15 días cuando Mike ya estaba haciendo este tipo de declaraciones. Así es que aparentemente seguiremos viendo a estos dos juntos, aunque Mike sí ha dicho que en el momento en el que Lana decide regresar a la industria del cine para adultos, su relación termina. Y sinceramente se ve que Lana está sumamente enamorada de este hombre. Así es que no creo que regresa a la industria del cine para adultos, amigos. Y sé que a muchos de ustedes les pone triste esta noticia, pero ella es feliz y actrices no por surgen cada día. Y si quieren que hagamos la biografía de sus actrices favoritas, dejen emojis de corazones en la parte de los comentarios. Y si YouTube no nos desmonetiza, yo me encargo de traerles esos videos. Y bueno, creo que con esto podemos terminar el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor. También síganos en nuestras redes oficiales que van a aparecer aquí abajo porque ya tenemos Instagram y Facebook oficial. Y ahí también estamos subiendo videos y contenido exclusivo. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos. Y nos vemos en otro video. Bye.